Hey Plátano Tech, bienvenidos una vez más chicos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión chicos quiero compartir con ustedes una nueva guía donde les voy a mostrar pues como no chicos como ustedes pueden instalar cualquier aplicación en Google o Android TV de una forma bastante fácil sin importar el televisor Chromecast o cualquier otra cosa más por ahí pues bastante fácil o sencillo en nuestro Google o Android TV se lo voy a mostrar como pueden instalar cualquier aplicación que se no se encuentre directamente en la Play Store obviamente y que sea compatible pues con nuestro Google o Android TV si está interesado en seguir viendo esta guía o tutorial recuerda de que si es la primera vez que te pasa por el canal de como no te lo pido amablemente de que le de me gusta que comente que active esa campanita y que te mantenga atento y activo en el canal para seguirte trayendo este tipo de guía o tutoriales que suelo traer a mi canal para que así tú puedas disfrutar del mismo y seguir pues no y me apoyándome en mi canal no pues entonces ahí nada por aquí te lo dejo recuerda de darle me gusta comentar y una vez dicho esto chicos y que si vamos con la intro y comenzamos con el video pues bien señores en esta ocasión para poder proceder a instalar ciertas aplicaciones en nuestro dispositivo pues entonces yo aquí te necesita cumplir con varios requisitos uno de ellos es tener instalado pues esta aplicación de Zenfile 2 TV no la necesitan para poder recibir documentos desde su dispositivo hacia nuestro Smart TV por obvio también lo necesitan tener como podemos ver acá instalado pues en nuestro dispositivo necesitamos también tener esta misma aplicación y aparte de eso necesitamos que tanto mi dispositivo pues como la Smart TV estén conectados a la misma red wifi y aparte de eso también tienen descargada pues como no pues la aplicación que vamos a instalar en nuestro Google o Android TV entonces ya una vez cumplimos con estos requisitos para proceder a instalar cualquier aplicación que necesitamos pues simplemente primero que nada nos vamos a ir en configuración nos vamos hacia acá le damos a configuración entonces ya en el apartado de configuración vamos a ir donde dice pues sistema en sistema a primero que nada esto lo vamos a hacer es para que nos permita instalar las aplicaciones ya porque si no de lo contrario no nos va a permitir instalar las aplicaciones que no se encuentren en la de fuente desconocida nos vamos a ir donde dice sistema perdón ya me he pasado acerca de en acerca de vamos a ir y vamos a ir no hasta el fondo no nos vamos a ir donde dice copilación del sistema o eso Android le vamos a dar varias veces hasta que diga que ya somos programadores o desarrolladores no vamos a regresar ahora sí que sí vamos a buscar el modo de programador o desarrollador por acá y como ustedes pueden ver esta desactivado entonces por aquí hay varias opciones que debemos de tocar para que esto funcione al 100% y sobre todo el dispositivo le funcione de manera más rápida como ustedes pueden ver esto viene por defecto en 256K lo pueden poner en 1 en 4 MB o en 8 MB yo de preferencia en 8 MB porque esta es la versión que más me ha funcionado antes lo tenía en 4 y va todavía un poquito lento aparte de eso tenemos por acá una animación que debemos de desactivar que es la animación que es la animación que es la animación que por defecto viene en escala de animación por 1 la vamos a poner en desactivada todo esto para que nos ayude a tener mejor fluidez y más rapidez en nuestra Google o Android TV ya una vez todo hecho no podemos regresar incluso al menú principal entonces ya en el menú principal vamos a abrir la aplicación de enviar documento tanto la vamos a abrir en nuestro dispositivo Android como en nuestra TV entonces aquí como ustedes ven tenemos dos opciones uy que me ahogo tenemos dos opciones una de enviar y otra de recibir vamos a colocar pues obviamente en nuestra MRTV en recibir y por acá en nuestro dispositivo móvil Android en enviar le vamos a dar enviar en nuestro dispositivo móvil y en recibir le vamos a dar en nuestra MRTV entonces en nuestro dispositivo móvil vamos a buscar donde hemos guardado dicha aplicación en mi caso fue en mi caso fue en descarga y tiene el nombre que ustedes ven ATV APK el tutorial en el día de hoy lo vamos a hacer de cómo instalar obvio como no APTOID TV en nuestra MRTV entonces le vamos a dar y se va a empezar a enviar el documento pero antes de eso como lo dije tanto nuestro MRTV como nuestro dispositivo móvil tienen que estar en la misma red wifi le vamos a seleccionado y le vamos a seleccionado y le vamos a seleccionar nuestro Chromecast HD y va a empezar el proceso como ustedes pueden ver ahí delante entonces eso es todo lo que complica pues instalar una aplicación una vez ya está enviado nuestro dispositivo Android pues no tiene ya más uso porque hemos culminado lo que si tenemos que hacer es ir a la aplicación le vamos a dar en abrir y obviamente a ustedes no le va a salir a ustedes no le va a salir la opción directamente sino que a ustedes le va a salir la opción que dice no se pueden instalar el documento de archivo desconocido vaya a configuración y activa la opción para que Zenfile2TV pueda instalar archivo de dispositivo desconocido le van a dar en que si lo seleccionan y lo pueden activar ya una vez hacen esto se van a regresar nuevamente a Zenfile2TV y le van a dar a la aplicación se le va a abrir y le van a dar en instalar entonces ahí va a empezar todo el proceso que dependiendo de una aplicación u otra este proceso puede tardar varios minutos entonces ya ahí una vez se instala esta aplicación ustedes pueden proceder y usarla de forma normal ahora que pasa que estas aplicaciones como les voy a mostrar una vez se instala no le van a salir directamente donde salen todas las aplicaciones que instalamos normalmente de la Play Store por lo que vamos a necesitar un launcher para poder correr esta aplicación o que nos aparezca y si no saben cual instalar pues por aquí arriba y por aquí debajo te dejo un video donde lo va a poder hacer de una forma bastante rápida y sencilla y ahí te muestro una aplicación que es la que a mi me ha gustado por lo general y la que yo más utilizo y pues nada ustedes pueden disfrutar de esta aplicación y instalarla por aquí arriba y por aquí debajo les dejo esa aplicación y en la descripción como no también les voy a dejar el video de la misma para que ustedes pasen por ahí y prueben esa aplicación o ese launcher o ese martivio launcher y puedan disfrutar de cualquier aplicación que sea compatible que ustedes hayan instalado pues en la Google o Android TV aquí lo pueden abrir directamente o le damos en listo más adelante lo que yo les quiero enseñar ustedes van a ver ya esto también ya lo podemos cerrar no lo vamos a utilizar más entonces como ustedes pueden ver si le doy para acá pues esta aplicación no me sale no aparece en ningún lado no sale en lo absoluto para eso vamos a abrir pues el launcher que yo he instalado para que ustedes vean cómo es que funciona todo pues bien ya aquí chicos se está abriendo el launcher que yo he instalado entonces como les dije en la descripción y por aquí arriba y por aquí debajo está este launcher para que ustedes pasen por ahí vean y lo instalen no como ustedes pueden ver aquí salen todas las aplicaciones tenemos Google TV, Apple TV, Aptoide incluso la que hemos instalado ahora que es esta DistroTV y por aquí salen todas las aplicaciones algo más que me gustó de este launcher es que también podemos encontrar directamente la Google Play Store por acá configuración Google Play Juegos y demás pero ya para que ustedes vean que todo funciona le pueden dar en abrir directamente y se le va a lanzar la aplicación cuando es la primera vez que la instalan de la TV obviamente le va a decir que hay una actualización pues ustedes proceden a descargar e instalar si así lo desean no? entonces le vamos a dar en aceptar ahí se va a empezar a actualizar y todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!